Bueno, gracias Nutri, ya saben, si quieren unirse a la comunidad, nos mandan un audio al 633916639 ya que estás ahí en el video, dale me gusta, que si llegamos a los 25 me gusta mañana, el domingo le voy a estar pagando el almuerzo a mis colegas acá de los periodos en Barcelona y búsquenlo, che, ensina a mis amigos, che, pongan me gusta, que como gratis, como gratis y ahora, vamos a volver con un clásico del año 2021, que lo vamos a renovar en el 2022 y lo va a explicar mejor Pablito, porque el otro día, lo expliqué yo y me dijo no, yo tenía una introducción preparada, así que no voy a decir nada y que lo explique, Pablines vamos, ahí está me vas a poner como el Diego, así poneme en grande para acá vamos de nuevo, para acá vamos de nuevo y con ustedes, Pablines ahí está acá es todo ahora sí, Pablines ahora sí es que la semana pasada me arrancaste con el, no sé si fue la semana pasada la anterior yo no me acuerdo la semana pasada te arranqué directamente con la imagen tuya y ya me cagaste a pedo y te expliqué, y dije que era tu selección, me cagaste a pedo mal entonces ahora dije no, 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 esa parte no no, ahora lo presento y caga todo él esa parte me había olvidado cuando, no, cuando hicimos el programa que arrancaste con el top five de no sé qué no me acuerdo era el tema y te lo escraché eso decís vos me lo escrachaste, me escrachaste porque yo dije que iba a ser top five y saliste vos a arrancarte con el programa que es el top five de otras cosas que bueno, explica de qué vamos a hablar y después te vas a hacer una pregunta técnica para no hacer cagadas ¿te parece? dale igual te las mandé ordenada sí, pero explica y ahora te hago la pregunta y me vas a entender no la quiero hacer antes para no hacer un spoiler bueno, hoy vamos a volver con una sección que arrancamos en el año pasado en el primer año de los perdidos ahí arrancó casi todo y arrancó también el top five el top five es una sección en el cual vamos a aprender un poco sobre mí porque es un top five decidido por mí es un ranking de cinco cosas el top five es el top five pavlines el top five pavlines entonces no significa que va a ser un top five mundial no hay un ranking mundial sino que es el ranking hecho por mí y hoy vamos a hablar del top five de los juegos pavlines cómo se divierte pavlines con un grupo de amigos en su casa bueno un evento una reunión una cena unos mates qué juegos elige pavlines para divertirse con sus amigos para agasajar a los amigos y divertirse pasar un buen momento pasar un buen momento con los amigos te voy a ser sincero Pablo te voy a ser sincero y vos sabés que yo hablo como dicen algunos ancianos a calzón quitado anciano perdón que haya dicho eso porque si alguno de ustedes dice así perdón me quedé sin bebida y me fui a la cocina y justo se me cortó cuando dijiste que ibas a hablar y volví pero yo ya sé de qué ibas a hablar menos mal me encanta el top five que vas a hacer te puedo hacer la pregunta ahora técnica sí sí cuál muestro primero el que me dijiste puesto número uno o el que me dijiste puesto número cinco el que se llamaba top cinco el cinco cuatro o tres cinco después vamos bajando ok ok para que voy a tocar una cosita para que no salga todo más listo ya está ahora sí el cinco el cinco porque esto si tiras el primero es como que se acaba la sección muy rápido pero qué hacemos vos directamente cómo va a ser la temática nos vas a ir diciendo tus top five lo charlamos claro vamos a arrancar con el top five en el puesto número te acordás que hacíamos así sí pero no tengo las imágenes tengo sí y también lo podían decir ustedes al mismo tiempo con Román en el puesto número ¿cómo vamos a decirlo Román? porque somos malísimos nosotros dos coordinando ¿cómo lo vamos a hacer? en el puesto número ahí está pero el número ¿lo decimos nosotros o lo decís vos Pablo? ¿qué querés que digamos nosotros? ustedes dicen en el puesto número y yo digo el número y si nosotros decimos el número ¿qué más fácil? y vos decís bueno dale practiquémoslo hagamos cuenta que es el puesto número seis porque Román es el seis dale en el puesto número seis somos malísimos pero bueno se entiende ahí va ahí va ¿sí? bueno vamos a arrancar con el puesto número cinco bien Romín vamos el famoso Chanchoba un juego muy sencillo boludo es que no lo sabe jugar la aprende enseguida es verdad muy divertido pero este es un juego de verano a muerte se puede de verano discusiones es un juego que siempre triunfa es muy fácil de aprender es divertido ¿puedo hacer una pregunta sobre este juego? no pero Romín dale vos dale vos no no dale vos dale vos te voy a hacer una pregunta a vos Pablito a vos Román y a la gente en el chat que conozca el juego claramente en el Chanchoba ¿es válido hacer trampa? pero ¿trampa qué? ¿cartearte? y mirás al lado se la pasate así el boludo así los tejes y manejes no es un juego no es un juego de mentira es un juego de estrategia es un juego de trampa total vos al lado ¿sabés cómo hacés? al que tenés a tu derecha le mostrás tus cartas y le decís mirá y lo vas como ya comiéndole la cabeza y el de la izquierda le hacés lo mismo y ellos eventualmente te la van a terminar mostrando entonces el que sabe más información es su juego ¿entendés? entonces te la pasan y si querés podés sacarle de la arriba hacer chancho y nadie va a escuchar a la persona que dijo ay me la sacó de la mano no importa bueno al final eso es una estrategia está bien eso es estrategia está bien podés vas a hacer lo que vos quieras soy muy tramposo en el chancho soy muy tramposo y me encanta y lo disfruto un montón muy bien bueno ¿qué les parece chancho? no a mí me encanta ¿no? histórico 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 yo creo que ahora se hizo una versión mejorada pero seguro va a estar en el ranking pero es muy parecido a otro juego yo sé qué decís pero me parece que no es parecido yo sé lo que decís no este no creo yo pensé que lo copiaron lo bueno de esto es meter la mano rápido que a alguno le se duela que a alguna chica se haya olvidado de sacarse el anillo y nos lastimemos todo las cosas que pasan siempre de chancho trampa ¿y por qué sabe que va a estar en el ranking de otro juego? este que me conoce mucho no no porque yo sé de qué juego habla no sé si va a estar en el ranking yo sé de qué juego habla no lo diga 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 favorito el ranking perdón una sola cosita el ranking de los juegos de mesa este ¿cómo es? ¿es juegos de los juegos de mesa que te gustan a vos? no no dije juegos de mesa dije juegos ¿juegos que te gustan a vos? ¿para qué? ¿en algo en particular? ¿o qué te gustan a vos? sí una reunión una reunión con amigos después de un asado lo que sea este va como piña sí estoy de acuerdo o sea ¿cuáles son los juegos que Pablines elegiría en una reunión sea donde sea después de una casa en un quinchot después de un asado ¿cuánto hace que no jugás al chancho a Pablín? hace mucho boludo porque acá no se juega mucho ¿viste o no? acá no no ¿vos Román? ¿vos Román? ¿hace cuánto no juegas? es más me olvidé ya de como no las reglas son sí las reglas son fácil no pero sí igual si te olvidás eso lo explica muy rápido sí te lo explica en un segundo y ya estás haciendo trampa a ver que tenés vos mirá mirá hace mucho es real toca hace mucho mucho sí sí mucho bueno vamos a seguir con el puesto número pará pará que estoy tomando tengo las manos ocupadas sabés que no puedo estoy tomando justo número pará pará dame tiempo dame tiempo que las imágenes las tengo en otro lugar ahí está ahora sí estamos listos dale dale Romín bueno ahora vamos con el puesto número cuatro 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 poca coordinación pero bueno sí ya lo sabés el puesto número cuatro es el truco pará no significa que si me gusten que sea bueno yo eh ok no significa no no el ranking esto es de juegos que te gustan no juegos que sos bueno no está bien está bien no soy lo mismo no lo mismo yo soy muy bueno en algunos pero pero si la última pero para la última que jugamos el truco nosotros los tres los perdidos ganamos te acordás que ganamos que nos pagaron los helados los asados las birras yo no sé jugar yo no sé jugar pero alguien representó a Román alguien representó a Román no me acuerdo pero Román tomó las birras y ganamos el futuro fue el futuro ¿qué? notero el futuro notero ah bueno es parte de los perdidos 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 a futuro porque vamos a tener alguien que va a salir a hacer notas a la calle gente hace seis meses lo tenemos nunca lo usamos no lo usamos alguien que lo vaya a filmar la puta madre está guardado para el verano está guardado para el verano está guardado sale a la calle sale a la calle en el buen tiempo sí 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 pero bueno ya lo vamos a tener Pablito sí el truco me gusta este juego porque competitivo me gusta el tema de la mentira acá la trampa no está permitida no está permitida cartearse acá hay que ser legal yo una vez fui a un a un torneo donde hacían un poco de trampa medio que acomodaban las cartas acomodaban las cartas para que cuando cortes sí hay un truco donde vos pones el 7 de espada el 1 de espada y el ancho de basto de tal manera en el mazo que cuando cortan se miran entre ellos y se hacen las señas si ninguno de los tres tienen esas cartas se van porque saben que la tienen los otros exactamente existe una vez me la hicieron y yo no la conocía y es un poco indignante porque claro cuando te tocan cartas buenas siempre se van y cuando te cartas media malas intentas mentir entre comillas querés hacer una buena y luego sabés que los otros no está bueno lo que está bueno es mezclar y repartir sí jugar acá la trampa no va acá va el chicaneo acá va a molestar mucho acá el bullying entre amigos es fundamental es el único bullying bueno que puede existir es este el bullying en el truco para los amigos exactamente igual tenemos que poner una campaña para que Robert aprenda sí no no sí quiso aprender en verdad de tanto verlo de tanto verlo sé cómo se juega pero no me gusta la esencia del juego no me gusta el mentir Pablo voy a vos dale acá dice el chat inviten a dónde a jugar el truco eso es lo que quieren sí hace el asado y nosotros llevamos las cartas claro dale sin problema o prende el fuego que nosotros llevamos las cartas prende el fuego que llevamos con una bebida y las cartas y jugamos un trucazo ahí le hacemos mierda bien pablito es medio mentiroso es medio mentiroso ese estoy re listazo así para el truco para el truco y para el próximo y para todo lo que vos quieras tengo las manos en el lugar en el puesto número 3 3 salimos del ámbito cartas este me gusta y esta es la excusa perfecta para emborracharse o que te emborrache o emborrachar no se emborracha todo acá acá se emborracha sí acá se emborracha es un ida y vuelta es un ida y vuelta este es uno de mis preferidos para las previas cuando vamos de juego cuánto hace que no voy a jugar ni me acuerdo no me acuerdo de haber jugado esto tampoco Pablo hemos jugado alguna vez hemos jugado sí hemos jugado en el cumpleaños de de Román en el cumpleaños de Román sí pasa que ya estamos viejos jugar este tipo de juego es como que ¿qué tengo que tomar? uff ¿otra vez? de nuevo ¿está tan rápido? sí es divertido es divertido cuando se la embocás y acá también está permitido el bullying es claro el bullying tiene que haber bullying el que invoca y no cancherea no juega más acá tiene que haber una regla que no hay que superar cierta línea porque hay gente que estira la mano no está bien atrás de la mesa los vasos que tienen tener poquito no mucho porque si no no tiene sentido podés ordenar los vasos una sola vez yo tengo un par de reglas bien ubicados bien ubicados para en el cumpleaños de Román acá de buen Román había afuera una mesa de estas había afuera una mesa de estas y se hicieron parejas para jugar y a mí me tocó de pareja la novia de Pablito la Tana jugamos a mí me tocó Berta a Pablito me tocó mi pareja Berta jugamos con la Tana debemos haber jugado no sé 10 partidos 11 12 ganamos todo nos fuimos invictos y hicimos un bullying nos odiaban nos odiaban nadie en ese compañero nos odiara ahora vamos nosotros el que sigue vamos el que sigue como ganamos que divertido si a Pablo le gané a Román vos nos jugaste con nosotros vos nos jugaste no yo estaba adentro vos estabas adentro en otro juego que vamos a ver después me parece creo que si ya está todo ya lo conocemos lo conocemos Pablito en el puesto número 2 2 pará pero pará ya nos vamos de este bueno dale 2 ahí va ahí apareció ahí está ahí arrepiente que querés las imágenes que también me pasaban el Jenga el Jenga este es el juego para todo para el que le guste la carta que no le gusta nada este lo tiene que jugar ¿cómo lo jugás al Jenga vos? es verdad con una sola mano no podés usar las dos si una sola mano una vez que tocaba una vez que corres una pieza la tenés que sacar tenés que sacar claro y hay algunos que dicen que cuando la podés tocarla pero si la moves se mueve unos centímetros ya la tenés que sacar lo que yo quiero jugar este juego es que me dijeron que hay unos formatos gigantes necesito una escalera una escalera es como y que no se te caigan encima porque están los enfermeros esperando ahí mira que están jugando el Jenga los médicos bueno dale escuchás la grúa viste son palet son palet apilado son palet o sea que vos Pablito el Jenga un poquito de pulso en las juntadas Pablito para vos el Jenga es el segundo mejor juego juntadas de divertimiento y no de dinero de por medio como el poker o cosas así el Jenga es el segundo lugar a mi el Jenga me gusta mucho hay uno que es difícil hay uno que no que lo he visto lo hemos visto varias veces acá que tiene varios pintados de color y vos tenés un dado y te tiene que tirar el dado y te sale un rojo te le podés sacar solo un rojo te sale un verde es más difícil es más difícil pero es marca Acme no es marca Jenga 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 ahí si Pablo lo dice que es marca Acme el señor de los juegos no discutan es marca Acme el 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 roba posavasos el ladrún ¿cuántos Jenga te robaste Pablo de juegos de de bares? de bares no me robé los juegos de mesa se roban los juegos de mesa se roban no no se usan y se guardan bien para que para el próximo tenga lo tenga todas las piezas es verdad que en la época covid los juegos de mesa estuvieron como muy relegados si puede ser ya mataste no pero boludo no podías tocar nada no podías jugar un juego de mesa ah si lo decías por eso claro yo pensaba al contrario estamos al pedo en casa no pero si hubieras un bar volvías de la cuarentena y estaba el Jenga ahí y había gente que había jugado recién y todos los medios te decían no que está el bicho dando vueltas claro mirabas el Jenga así de repente como raro 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 o te lavaba las manos si con cerveza le tiraba un poquito de cerveza arriba o con la coin gel dale bueno vale estamos eh si listo bueno y ahora vamos con el puesto número 1 1 y ese es el juego el 1 el 1 el 1 claro si señor acá soy un crack pablo te voy a hacer la misma pregunta que te hice en el chanchoa ¿se hace trampa en el 1? no ¿por qué puede hacer trampa? ¿no haces trampa en el 1? te hay que ser rápido te hay que ser rápido claro pero como hay muchas formas de hacer trampa en el 1 no lo que pasa es que están las reglas básicas del 1 y nosotros le metemos ahí un condimento más de poder saltear si pero pará si vos tirás un más 4 y te tiran un más 2 el al lado se come 6 no va boludo más 4 o más 2 no va Román ¿qué opinas? más 4 o más 2 no va hay hay varios hay varias pero a vos como te gusta más yo tengo que el más 4 o más 2 a full que sea bien sangriento si y juguas ¿usas espejito también? si 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 es la misma carta la misma la tirás la misma tipo 4 verde 4 verde si y nosotros también hacíamos no mismo número no mismo número hay que meter bar ahí hay que meter bar y a veces nosotros nosotros metíamos la regla del 7 cuando salió un 7 tenías que estar callado hasta que alguien saque el 7 si hablabas te comías dos cartas 7 o el 5 yo el 5 ah con el 5 perdón con el 5 así que no sos del más 4 o más 2 y no haces trampa Pablo no sé cómo puede ser bueno este juego entonces ¿sabes qué es el trampa? hay que ser inteligente y rápido ¿sabes cómo haces trampa en el 1? cuando cuando le ve la carta a la roda si te tiro el para girar no pero yo hago otras trapas yo lo que hago es ponele viene un 5 azul un 7 azul o tiran un 3 azul y yo tiro un 2 verde como si fuese un 3 y se la comen no se dan no se dan ni cuenta no se dan ni cuenta no se dan ni cuenta hay un 8 azul te pongo un 3 rojo y nadie se dan cuenta no no se dan cuenta nadie no hasta con espejito hasta con espejito la tiro y la gente no se dan cuenta están pensando en las cartas que no se dan cuenta no se dan cuenta no no juegan rápido y si el que le siga juega más rápido listo ya os pasó ahí como dice en el chat maratones de 1 maratones a veces arrancábamos a las 11 y terminamos a las 4 de la mañana pero una guerra mal si descubrí que estoy haciendo trampa en el 1 Pablo ¿qué harías? no te llevas cartas ¿sabes qué? ¿cuántas? hasta que se te cansen las ganas ¿cuántas? porque supongamos está el 8 azul ¿no? está puesto el 8 azul y yo miro para todos lados vengo tanto preocupado el 3 rojo y de repente me dicen no no pará pará ¿qué pusiste? y sabés que diría yo uh me equivoqué no perdón no no te voy a decir la primera es como la primera vez que arranca el juego y decís bueno tal te lo perdonamos pasa pero la segunda empezás a comer y perdés el turno ¿ves? está mal yo en la primera le meto 2 cartas ah pusiste mal apoyate mal 2 cartas punto bueno pero uno si no jugaste a ver si yo juego todos los fines de semana con vos y veo que no es el boludo tío lo comé derecho y es un juego si pero me tenés que agarrar nos juntamos yo nunca jugué con Berta Berta lo hace le decís che mirá no Berta es antitrampa total o sea yo hago eso y ella se enoja no es que me da 2 cartas se enoja se enoja mi hija es igual se enoja claro claro que tramposo que soy si estamos jugando al 1 si estamos jugando al 1 como se juega al 1 es el 1 no claro tiene competencia peleas tiene peleas y llega un momento que te calentas porque te empiezan a tirar más 4 más 2 y te la empiezan a hacer cometer y te la empiezan a hacer cometer hasta que empieza a elevar la tensión hay tensión pablito con la gente esta que acá dicen en el chat que han jugado maratones con vos de 1 no juegan entonces toda esta gente del chat que está hablando acá sobre vos y el humo el 1 no usan el más 4 o más 2 no más 4 con más 4 o más 2 con más 2 ponémelo en el chat pablo por favor más 2 más 4 si no no puede ser y si que vote la gente de romi vos que votarías acá vos vas con el más 4 si no si todo no 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 todo no vale todo ah vale todo el más 2 y el más 4 se suman bueno son minoría pablo estás jugando como juegan los niños cuando juegan los niños para que no para que no se sientan mal no 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 porque después mamá me tiraron el más 4 y el más 2 y el más 2 y el más 4 está bien es un niño tiene razón pero a nosotros no tiene que tiene que doler pablo eso es lo más 2 con lo más 2 lo más 4 con lo más 4 no puedes tirar dos cartas distintas si entonces por esa regla podrías tirar el más 4 y después el de cambio de color no si te tienes que comer cartas o el otro te tenés que comer cartas te tenés que comer cartas ahora que pasa pablo que pasa pablo si estamos en una ronda yo tiro un más 4 vos tirás un más 4 román tiró un más 4 hay 3 personas más y yo digo espejito y pongo un más 4 te las comés todas vos ¿verdad? si que estabas al lado mío claro mirá si hubiese un par de más 2 ahí hubiese sido una fiesta es lo máximo que podés agarrar bueno lo máximo que podés agarrar son todos los más 2 más 4 más 2 acá el público está con no el más 4 más 2 yo este este bloque este video se va a llamar más 4 más 2 pablo no más 4 más 4 se va a llamar no más 4 más 4 más 2 si no ¿entendés? ahí si se va a llamar no sé cómo voy a poner las caras pero lo hago más 4 más 2 no más 4 más 2 si acá la gente dice que es cualquiera hay un 100% de votos que deben haber votado 2 o 3 los mismos de siempre gracias por estar siempre firmes ahí que están muy a favor de que el más 4 y el más 2 no se sumen que jueguen un juego aparte apto para menores de 12 años o sea un apto para todo público no juegan el de mayores 18 no 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 ¿por qué este de mayores 18? más sangriera no 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 pero tiene que haber una regla tenia que haber una regla universal tenia que haber una regla universal que cuando te sentas a jugar al 1 le digas como es apto para todo público o para mayores 18 y ya nos entendemos todos en que estamos y ya nos entendemos todos no hay problema no hay discusiones NASA queres que cierre la votación o esperamos que alguien te cuente algo tuyo no dale cerra la votación yo creo que creo que está clarísimo aparte el chat ya lo están escribiendo ya el chat no le están haciendo mierda NASA ¿qué estás diciendo? ¿cómo vas a jugar así? el server colapsó de los que votaron la cantidad de que votaron estás procesando para que tengo que ponerle aire acondicionado una cosa para aclarar en mi cumpleaños que vamos a festejar este sábado en la playa los que vengan vamos a jugar al 1 y se va a jugar más 4 o más 2 a mí me chupo un huevo lo que piensas es para mayores 18 mi cumpleaños adultos ¿te animás Pablo? te da miedo dale estamos 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 a muerte llevá las cartas sí, sí, sí llego, llego yo llego tengo un 1 ahí espectacular bueno nos fuimos a la mierda hablando del 1 acá pasa que el 1 es un tema de discusión siempre y es para todas lo bueno de este juego es para todas las edades porque se puede sentar cualquier persona a jugar que se va a divertir clave también hacer bullying hay que hacer bullying ya te conocemos hay que hacer bullying la primera que te gana el NASA es el poder de distracción para ganar claro es todo psicológico yo ya te como la cabeza y vos ya estás como uy, si me gano otra vez me va a decir hijo y estoy ahí yo dale hijo dale, jugá uff uff qué tiro ah, tardó mucho yo estuve presente estuve presente en una reunión donde se jugaba la play y donde NASA le ganaba siempre a alguien que no tenía hijo pero ese alguien tenía de hijo a otro y NASA le decía hijo a uno y nieto al otro así es la vida de la play fue muy bueno eso fue muy bueno nieto, traeme nieto traeme una birra ¿cómo nieto? dale, nieto no seas mal educado de traer a tu abuelo una nieto y una birra es todo psicológico es todo psicológico esto de los juegos es todo psicológico una última para antes de irnos porque quiero que lo hagan de acá de la sección de Pablito Pablo cuando terminás y sos el primero en hacer uno hacer uno y apoyás la carta y ganarías vos ¿cuál es tu cara y tu comentario que harías en ese momento? ¡tomá! ¡vamos carajo! bien bien de verdad no cambia de los dos años de los dos años poneme la carta y cómo sería tu abocación al ganar pará para ahí ¿dónde está? ¿se ve ahí? sí está bien sí, sí, sí como mira gané está bien soberio che, Nasa si yo corto con un más cuatro se come esas cuatro cartas y se cuentan sí, pero lo que pasa es que si vos te cortás con un más cuatro y hay una gira de más cuatro y más dos porque sos un cagón vos le voleás levanta carta no, no si vos cortás cortás no si vos cortás con un más cuatro el al lado tiene un más cuatro el al lado más cuatro y todos esos más cuatro llegan hasta vos vos te comés todas esas cartas ¡no! sí, boludo si vos cortás cortás si cortás se acaba el juego no, entonces si vos cortás el al lado no se come las cuatro si se come las cuatro de al lado todos tienen la posibilidad de subir un más cuatro ¡no! si, boludo son las reglas del juego si yo me puedo defender no, si yo me puedo defender un más cuatro vos me tirás un más cuatro cuando cortás ¿sí? yo me puedo defender ese más cuatro con un más cuatro son reglas claves del juego no, porque el que dice el que dice uno y corta se acaba el juego no, no se acaba el juego si vos terminás con un más cuatro un más dos te arriesgá a volver a entrar es así ¡no! ah, porque vos jugás no, vos jugás ¿cómo, cómo, cómo? se sigue ¿entendés, Romy, lo que digo yo? yo otra vida lo jugué así ¿cómo se sigue? ¿cómo se sigue? por eso nadie termina con un más cuatro o un más dos porque si los demás tienen supongamos estamos jugando los otros tres estamos jugando los otros tres vos cortás sí, vamos acá lo voy a explicar mejor acá estamos jugando los otros tres ¿sí? agarra a Pablo cortá Pablo y festeja cortá con un más cuatro corto tomá tomá vamos carajo voy yo pará, pará, pará y ahí entre todos empezamos a poquito yo tengo una de estas y tiro un más cuatro entonces se come ocho Román y Román dice pará, pará, pará mirá lo que tengo pum y te comes dos y volvés al juego no ah, ¿sí el juego? claro no, no si se corta no, no para mí no entonces ¿por qué si se corta el de al lado si se come más cuatro? porque es la última carta que se juega no querido estás equivocado vos estás jugando estás jugando el de apto para todo público mal que es un asquete es para jugar con los niños insisto que está bueno juega con los niños yo le digo que no no soy un antiniño ¿sabes qué? ¿sabes qué? jugué mal de puesto número 2 de Jingle y listo y se terminó la bueno, pará voy a volver a a boccionar a Pablito para Pablito vamos a boccionarte lo voy a sacar Román si te voy a boccionarte tremendo Pablito el top 5 de Pablito de los juegos cuando te reunís con la gente muy bien y ahora sí bueno no sabés la araña acá para que se atrae mi computadora no, no, se está cayendo no sé qué hacer es muy grande filmala filmala para las historias 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 que quiero matar a ver no, no sabés lo grande que es ¿es venenosa? ¿es venenosa? no, está re picante aparte ¿la estoy filmando? ahí está no sé amigo si es venenosa pero es grande uy, sabe que la estoy filmando uy decíle que sale al aire se está peinando se está peinando se está acomodando bueno matala che, ahí dice por el chat matala dicele NASA por favor matala no, no, no mato no mato insectos pero la voy a sacar de casa necesito que charlen no la puedo dejar ahí es enorme ¿dónde está? ah, sí? sí, no, es muy grande uy, bueno entonces vamos oh, ya vas a ver si no la mataste vas a dormir en el sofá no, ahí en el estudio encerrado en la silla en la silla duerme bueno, espero espero que haya estado sola decíle decíle a la araña que le dé me gusta la araña está afuera ahora ahí la metemos los mejores amigos la metemos los mejores amigos nunca les pasó que estaban en algún lugar ahí que haciendo algo y de repente aparece un insecto muy grande detrás de un lugar me acaba de pasar eso salió detrás a ver si está la con la amiga esta anda a ver y a mí en algunos restaurantes dice que siempre viene a dos bueno, quedó viuda viudo el otro porque la quise sacar y se la maté sin querer ¿sabes? la maté vamos, bien hoy vine con camisa hoy vine con camisa querés ver mi outfit completo? mirá que es medio raro a ver camisa y short de fútbol sale, pantalón rojo ¿te hago o no? porque estoy así ¿me ve? ahí tengo la camisita pero abajo tengo pues yo de la cintura para arriba soy streamer ¿sí? y de la cintura para abajo tengo el pantalón limpo ¿ves? ahí ¿pero vos no era de Mendoza? ¿eh? chame ¿qué tiene que ver eso, Pablo? esto es como es como una entrevista una entrevista en casa si así la mitad para arriba de streamer bueno chicos vámonos a la mierda muy bien vámonos ¿alguien quiere decir algo más? no nada voy a mandar saludos bien, Román sos vos si, porque hoy no me pongan no, no me pongan no sé no sé no sé no, no le quiero mandar un beso grande a Coquita la abuela que está mirando ahí prendida el programa un saludo un saludo a la coca hincha de chaca qué grande que nos ve a la bailarina ¿sabía a quien quiero mandarle un saludo? que no sé si nos sigue viendo todavía, ¿no? a la vecina ahí de Antonia a la vecina no puedo decir el nombre no puedo decir el nombre nos ve siempre nos ve siempre no vamos a decir el nombre vamos a decir que su nombre empieza con N N M y termina con Atalia un saludo a ella que pensé pensé que era la tía de alguno de los pibes y no, era alguien que nos ve que le gusta el programa que está por ahí así que un saludo para ella ¿algo más? muy bien nada más listo mañana recuerden que cumplo 31 años chicos, no se olviden vamos buen fin de semana y buena segunda pascua el lunes que es feriado para todos es feriado para todos para vos también, Román para mí también listo hasta la semana que viene perdido chao las promesas sobre el vidrio el papel que se manchó tu mirada está perdida hoy no sé quién sos y yo entiendo cómo estamos tan venidos nena esta